Allá en el pesebre donde nace Jesús La cuna de pajar nos vierte gran luz Estrellas lejanas del cielo al mirar Se inclinan gozosas su lumbre a prestar Pastores del campo teniendo temor Cercados de luz y de gran resplandor Acuden de prisa buscando a Jesús Nacido en pesebre del mundo la luz Allá en el pesebre nació el Salvador Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!